¿Qué es la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales? La Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales tiene como propósito recuperar las humanidades que constituyen un reservorio de saber teórico y práctico fundamental para el tiempo en que vivimos. Dado que pensar bien, con rigor, con seriedad, comprometidamente, hablar bien, escribir bien, un aporte y una manera de cuidar al mundo y cuidarnos a nosotros mismos. Los esperamos a todos y deseamos que acerquen no solamente a nuestras carreras sino también a un sinnúmero de actividades que realizamos abiertas a la comunidad. La Facultad de Filosofía 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 de Lessie Guattari, en un momento, tomando a Lorenz, el poeta inglés, dicen que lo que hacemos los hombres es crearnos un paraguas protector, el que nos resguarda. Y dicen que lo que hace el poeta, el artista, es hacer una rasgadura en ese paraguas. Y cuando yo leí eso, dije, bueno, esto para mí es la filosofía. Al hacer, digamos, el filósofo una rasgadura en ese paraguas, lo que hace, dicen a Lessie Guattari, es dejar entrar un poco del caos libre y ventoso. Y que la filosofía sería, entonces, pensar en esa hendidura, en esa rasgadura. Bueno, creo que la USAL me ha dado esta multiplicidad de rasgaduras, me ha dado múltiples perspectivas para que yo de a poco pueda hacer la propia, ¿no? Para mí fue muy gratificante este camino y tengo el deseo, digamos, de continuar en esto. La idea es que la carrera les dé herramientas para iniciar este camino, que es un camino que compromete existencialmente a quien la estudia, por eso, si nos atenemos a la etimología de la palabra, ¿no? Hablemos del amor, filosofía, ¿no? El amor al saber, a la sabiduría. Esto implica que estamos afectivamente implicados en el estudio de esta disciplina. Por lo tanto, la carrera es el inicio de este camino. Buscamos darles herramientas sólidas y, digamos, introducirlos en este mundo maravilloso que es la filosofía y que es transformador. Subtitulado por Jnkoil Gracias.